Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a cocinar algo súper que sabroso nomás que yo tengo la duda. ¿Se llama chupé de pescado o chupé de pescado? Díganme ustedes cómo se llama, la verdad estoy un poco confundida, pero lo que sí es que el sabor es buenísimo y aquí están los ingredientes que vamos a necesitar. Yo tengo aquí pescado dorado muchachos, vamos a utilizar tanto el lomo como los huesos. Miren, estos huesos van a aportar un sabor delicioso e increíble. Tenemos también crema de leche, tenemos para preparar un refrito bien sabroso, ya saben ustedes, pimiento, cebolla colorada, cebolla blanca, por acá un poquito de comino. Además, nuestro caldo va a llevar choclo cortado así en trozos y también desgraneadito. Aquí por aquí lo vemos, tenemos zanahoria, tenemos papa, cilantro, harina para preparar nuestro pescadito y para eso también pues tenemos aquí una pasta de ajo bien rica que lo único que tiene chicos es ajo molido, tiene sal rosada y pimienta negra. Chicos, esto va a estar muy, muy delicioso. Además de maní y el jugo de un limoncito. Comencemos muchachos que esto está buenísimo. Amigos, hace un viento fuerte por acá. Bueno, entonces aquí vamos a agregarle nosotros a Chotito para que vaya derritiendo aquí. Uy, un poquito. Ahí está. Vamos agregando el ajo. Una vez que está dorado, le agregamos el resto de vegetales. Y esto de aquí, pues chicos, lo vamos a sazonar con un chorrito, un toquetín de sal. Una pizquita de pimienta negra. Uy, se me fue por el viento, lo siento. Ahí está. Una pizca también de comino. Orégano seco. Y mezclamos. Amigos, le vamos a agregar maní, pero este es opcional. Ustedes si quieren lo agregan, pues si no, no. Le vamos a agregar aquí. Primero sin agua, muchachos. Sin agua. Ahí se va. Vamos a revolverlo junto con los vegetales. Aquí un chance. Cuando ya se han integrado, pues estos ingredientes aquí, vamos a agregarle el agua. Y ahí sí, se va a terminar de disolver, de aguar todo nuestro maní. Cuando ya tú ves que ha aguado un poco, le vamos a agregar el resto de agua, muchachos. Vean. Allí está. Muchachos, la olla de nosotros, pues la hemos casi que cubierto de agua. Queda un poquito menos de estar hasta el final de llena. Vamos a agregarle aquí los huesos del pescado para que este caldo vaya agarrando sabor. Y además le vamos a adicionar aquí un ramito de cilantro, un atadito bien amarradito, bien en chévere. Chicos, esto lo vamos a dejar aquí hervir durante unos 25, 30 minutos y luego volvemos. Mientras tanto, pues vamos preparando este pescadito que tenemos aquí. Aquí les comento que me falló el audio del micrófono, pero lo que hicimos fue preparar esta pastita de ajo que lo que lleva es ajo, sal en grano rosada, un poquito de pimienta y un chorrito de limón. Lo vamos a mezclar bien, bien bonito, bien en chévere, que todo se integre. Vamos a agarrar nuestros filetes y de lado y lado los vamos a embadurnar con toda esta mezcla que le va a dar un sabor muy rico. Ya sabes que el ajo y los mariscos siempre se llevan bien. Lo vamos a revolcar también por harina de lado y lado que se cubra todo, mi hermano, le lanzamos por encima otro poquito, reservamos y vamos a repetir este proceso con todos los filetes. Y pila, muchachos, porque una vez que antes, mejor dicho, antes de que comience a hervir y ya comienzan a salirle por aquí estas espumas, tenemos que retirárselas, porque si se las dejamos allí, cuando comience a hervir, pues se nos van a revolver y va a dejarle un sabor a este caldo que la verdad no es tan agradable. Una vez que ya los tienes todos listos, vamos a freírlos. Esto pues ya está listo, por aquí vamos reservando y ya vamos a agregarle los demás ingredientes a nuestro caldo. Vamos entonces a retirar el tallo de cilantro, ¿se acuerdan que le habíamos agregado? En este momento lo sacamos de la olla, lo dejamos por aquícito, ahí está. Y vamos a agregarle los ingredientes duros que tenemos por acá, la zanahoria y la papa cortada en cuadritos, se van para la olla. Y así mismo pues los choclos, tanto el que tienes desgranado como el que tienes así, cortado en trozos. Vamos a esperar hasta que esto se cocine, muchachos, y de ahí les cuento lo que sigue. Cuando ya está todo cocinado, tanto el choclo, las papas y las zanahorias, vamos a agregarle la crema de leche aquí. Bien en chévere. Y le vamos también a adicionar en este momento cilantro picado. Cilantro fresco. Ahí ya está, muchachos. Damos una menuqueadita aquí y le vamos ya finalmente a agregar el pescado, muchachos. Ahí está. Ahí está caliente. Aquí vamos a agregarlo con cuidado que no se nos vayan a partir ni a desbaratar nuestros pedazos de filete. Ahí está. Vamos a revolverlo con cuidado, chicos. Miren, ustedes ya en este momento lo que tienen que hacer es cocinar esto de aquí por unos 2-3 minutos, pero a fuego bajo. Yo no puedo bajar la llama, entonces lo que voy a hacer es bajar la olla. Igual se va a seguir cocinando. Ya saben que el barro va a permanecer ahí caliente y va a seguir cocinando un poquito más. Entonces ahorita voy a sacar la olla, chicos. Listo. Aquí entonces voy a dejarlo unos 2 minutitos más aparte de que se cocine, pues de paso también ya se va enfriando un chance y ya nosotros podemos servir para probar esta delicia. Y llegó la hora de probar esta delicia. Mira la consistencia de la sopa cómo quedó, bien rico. Muchachos, de verdad, esto estuvo increíble. Prepárenlo en casa porque el sabor es muy rico. Como todo buen ecuatoriano, le trancamos el arroz al caldo y degustamos esta mezcla bien sabrosa con una ensaladita de cebolla picantita, bien rico. Muchachos, esto es un manjar de dioses. Prepárenlo en casa. Luego me cuentan qué tal les quedó. De ley va a ser una absoluta delicia. Hasta el conchito, mi hermano. Quedó buenísimo. Cuídense mucho. Los quiero. Chau, chau. Chau. Chau.